Vamos a hacer el último tema Es para lentar a nuestra selección y a todo lo que sea paraguayo y nacional Aguanten, piensen un rock, aguanten ustedes que son nuestro público del rock paraguayo Aguanten, piensen un rock, aguanten ustedes que son nuestro público del rock Albirrosa, albirrosa campeón, vamos a cantar al campeón, vamos a cantar con el corazón, vamos a cantar al campeón, vamos a cantar esta nueva historia que crece y renace en el rock. Albirrosa, albirrosa campeón, vamos a cantar al campeón, vamos a cantar con el corazón, vamos a cantar al campeón, vamos a cantar. Esta nueva historia que crece y renace en el rock. ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah, Lino! ¡Echa! ¡Vamos a cargarmeos de ti! ¡Ah, Lino! ¡Ah, Lino! ¡Que me escuche! ¡Ah, Lino! 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 ¡Gabriel Cholmán! ¡Toro! ¡Ah, Lino! ¡A ver! ¡Ah, Lino! ¡Ustedes! ¡Ah, Lino! ¡Solo! ¡Solo! ¡Ah, Lino! ¡Ah, Lino! ¡Ah! ¡ emissions! ¡No! ¡Ah, Lino! ¡Este! ¡Ah, Lino! ¡Solo mismo! ¡Ah, Lino conmaperos! ¡Andralinoca! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Muy buenas noches! ¡Muchísimas gracias! ¡Ya vienen de vos, venidos hasta la banda! ¡Chao! ¡Muy buenas noches! 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 ¡Muy buenas noches!